Hola amigos de PuroMotor, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Les comento que hace muy pocas horas o menos de un día se acaba de lanzar la nueva Hyundai Stargazer en el Perú. Es una minivan monovolumen con aspecto muy parecido a Nestaria, me parece que es de la misma línea de Star. Vienen nuevos diseños de la marca coreana al Perú y a la región, principalmente en ese 2024. Ya estamos en el primer trimestre, cerrando el primer trimestre de este 2024 y es un lanzamiento que se da en nuestro país. Se había anunciado internacionalmente el modelo para mercados asiáticos, siendo Indonesia uno de los primeros países donde aparece el modelo en el 2023. Bien, este modelo futurista y también es un modelo para las personas que buscan un vehículo de tres filas de siete plazas. Viene a competir con, llamamos, los volúmenes de otras marcas conocidas como es el Suzuki Ertiga y el Toyota Avanza y el Mitsubishi Spander. Para los vehículos que están en este segmento que son sus competidores directos de marcas tradicionales. Bien, este motor que trae el Hyundai Star Keiser es un motor de 1.5 litros multipunto y aparte viene con 113 HP a 6300 revoluciones por minuto y un torque de 14.7 kilogramos masa a su máximo de 4500 revoluciones. Vienen dos transmisiones automáticas con una transmisión IBT que es una transmisión inteligente variable, transmission IBT de 7 velocidades y una transmisión manual de 6 velocidades. Otra cosa que mencionar del motor es un clásico motor de 4 cilindros de 16 válvulas y aparte tiene una relación de compresión de 10.5. Es de gasolina, el tipo de combustible que utiliza y aparte viene con una suspensión MacPherson y una dirección electrónicamente asistida. Discos ventilados y de tambor en la parte posterior, discos ventilados en la parte delantera. Debería traer los cuatro discos en las ruedas pero ya sabemos que las marcas tradicionales no todas apuestan por los cuatro discos de frenos. Otra de las cosas que tiene es tracción delantera y viene con un neumático de aro número 16. En sus dimensiones se caracteriza por tener un largo de 4 metros 46 centímetros, un ancho de 1 metro 78 y además viene con un alto de 1 metro 65. Una distancia de ejes de 2.78 que la hace digamos que apropiada para las curvas y tiene un peso de 1800 kilogramos. Una capacidad de malatero de 200 litros que es poca comparando que tiene un espacio muy reducido por las tres filas de asientos que lleva. Viene con 6 airbags, eso es muy importante, las bolsas de aire para la seguridad vienen 6 airbags para lo que es piloto, copiloto, laterales y de cortina. Yo creo que ahí es un buen punto. Tiene asistente arranca en pendiente, barra de cero en las puertas laterales. Cámara de retroceso con una pantalla de 8 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto. Viene con sensores de retroceso, tema ahí de seguridad para el momento de retroceder. Y otra de las cosas que viene son con frenos ABS, QVD y de otras las adicionales que puede interesarnos. Bueno, la iluminación LED DRL, luces posteriores. Y otra de las cositas que también nos llama la atención es eso, prácticamente el diseño que trae un diseño futurista. Ese es en la parte técnica. Esta nueva Stargazer y viene con botón de encendido. Si me preguntas mi opinión sobre el aspecto exterior de este Stargazer, es bastante pronunciada la aerodinámica en el diseño. Tiene un diseño que me parece que va a ser muy favorable con la resistencia al viento en una ruta larga. El espacio que lleva en el interior también está apropiado para las 7 plazas que ocupa. Me parece que es bastante parecida al expander en el tema de los detalles tipo cross. En el interior tiene unos acabados y un diseño bastante agradable. La parte del aire acondicionado, los cuatro segmentos de la rejilla. Me parece muy bien el estilo en la pantalla tipo flotante. Mandos al volante. Otra de las cosas que se agradece es el botón Start Stop. Es el Cluster Digital de 4.2 pulgadas. También te hace muy atractiva la visión al momento de conducir. En las versiones más equipadas viene con cargador inalámbrico para el smartphone. Un puerto USB con un atomo auxiliar de 12 voltios. Aire acondicionado para la versión Limited y manual para la versión Sport. La tapicería de los asientos es en cuero artificial. Es el eco cuero que se le conoce como los demás vehículos que traen este detalle de los asientos. Lunas eléctricas que también se agradece. El volante es telescópico y ajustable en altura y en profundidad. Eso es lo agradable de este vehículo. Como les he comentado, tiene capacidad para las 6 o 7 ocupantes como vayan distribuidos en el interior. Para unas personas que buscan un vehículo de 7 plazas con el espacio apropiado para llevar a más personas de las 5 que tenemos en familia. Es un vehículo tipo familiar. Hasta puede servir como para trabajo, para transporte de personal, para colectivo, para taxi, para servicio de aeropuerto, para aplicativo. Eso ya depende de cada persona para qué realmente lo va a necesitar. Yo creo que con este motor 1.5, si es que no le fuerzas mucho de peso, yo creo que te va a dar buen consumo de combustible si es que el carro no está totalmente cargado. Ese es mi punto de apreciación. Para tal vez una exigencia mayor de trepada, de pasajero completo en carga, te va a rendir, pero no será una bala. Tampoco ese es un carro de carrera o un carro de tracción 4x4. Tras un monovolumen para ciudad, citadino, que puede servirte para viajes turísticos, de familias pequeñas o de servicio de transporte de personas de 5 o 6. En fin, como ya se ha visto en diferentes otros modelos de diferentes marcas. En mi opinión acerca de este vehículo, yo creo que es una buena alternativa porque se le puede poner gas y bajar aún más el consumo de combustible. El precio sí me parece que sobrepasa lo esperado. Yo esperaba que entre un precio de 20.000 dólares a competir palmo a palmo con otras marcas. Pero ya vimos que la marca le puso un precio de 22.990 dólares, casi 23.000 dólares. Y a la vez esperemos que supere todos los inconvenientes que ha traído la marca con el modelo con su hermana mayor. La hectárea donde hemos visto algunos casos de reclamos y de quejas por problemas de embrague de diferentes partes del vehículo. Inclusive algunos señores de alguna provincia salieron a protestar porque se sentían que la marca no los había respaldado. Inclusive hablaban de palabras mayores. Bien, por mi parte espero haberles informado. Pero para el final dejé lo que ustedes querían saber, el precio. Y bien, para los señores que miran el video esperando que les den el precio. Aquí va el precio con el que llega a nuestro país es de 22.990 dólares. Es el precio de entrada con el que está lanzando Hyundai al mercado peruano. Esta nueva Hyundai Stargazer de 7 plazas. Este monovolumen que compite con su sukiartiga, con Toyota Avanza y con Mitsubishi Spandler. Tal vez el precio es mucho más elevado de alguno de ellos que he mencionado. Será por el nivel de equipamiento con el que ya viene. Como el tema de las bolsas de aire, los asistentes de conducción. En fin, eso ya lo define la marca. Nosotros acá les informamos el precio con el que se está presentando al mercado peruano. Pero personas que por ahí digan el precio esté elevado. Yo imagino que el concesionario o la marca les dará un bono de descuento por financiamiento. Por diferentes motivos. Pero bien amigos, si te interesa más contenido. Que hagamos más contenido acerca de los vehículos que llegan al Perú. Y te los presentemos aquí en el canal de Puro Motor. No te olvides de suscribirte. Dale una manito arriba a la barra de comentarios. También déjanos tus comentarios, tus impresiones. Siempre es bueno saber tus ideas. Y bien, nosotros nos despedimos y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!